En 1999, 700 palestinos fueron temporalmente expulsados de sus hogares en un área rural del sur de Cisjordania, en la región de Masafer Yata. Si bien los habitantes retornaron poco después, el proceso judicial que congeló su desahucio se extendió por 22 años. Ahora, tras un reciente fallo del supremo israelí, muchos de ellos y sus descendientes, es decir, unas 1.200 personas, podrían ser expulsadas nuevamente para convertir el área en una zona de entrenamiento militar, en lo que sería uno de los mayores desalojos en zona ocupada desde 1967. Nidal Yunes es una de estas personas, encabeza el Consejo Regional Local de Masafer Yata. Y es que si bien no es seguro que las autoridades israelíes avancen con la expulsión, este fallo inapelable permite llevar a cabo desalojos, demoliciones o confiscaciones en cualquier momento y sin previo aviso. Demoliciones como estas en la aldea de Márquez que ya se realizaron la semana pasada. Este viernes, un grupo de personas protestó en Yata contra esta situación y es que la decisión de los habitantes es clara, permanecer allí hasta que los echen a la fuerza y apelar a la comunidad internacional para que presione a Israel y detenga su expulsión.